¡Hola viajeros! ¡Feliz domingo! Hoy nos van a acompañar a un viaje express a Parras. Vamos con la familia de parte del papá de José. Se pusieron de acuerdo para ir todos con primos, o sea, niños, tíos y así. Desde el viernes creo, pero como trabajó en casa José, pues hasta hoy podemos ir. Pero vamos a ver el final. Para la técnica, vean, no les alcanza a ver, pero la fila está hasta allá. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hemos tenido muchas reuniones familiares y vean, fuimos a unos 15 años. Estos 15 años son de amigos de la familia del papá de José. O sea, todas las familias del papá de José los conoce. Nos invitaron. Gracias por la invitación, estuvo bonito. Tenía muchos animos a los 15 años. Yo no tuve porque prefirí viajar. Pero, o sea, no me gusta el concepto a los 15 años, pero está padre la fiesta. Entonces, bueno, igual estuvo bonito el evento. Gracias. 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 Suscrídense.